¿Cómo les va? Bienvenidos. Así comenzamos, renovados, coloridos, diversos, distintos, con las noticias de siempre, las económicas, las decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a revisar lo que está pasando en Argentina. Hoy será nuestro tema de análisis. Esta tormenta macrista que ha llevado al presidente de la nación a tocar la puerta nuevamente del FMI. Además, Chile siente el efecto macrista. Justamente, la estampida del dólar del viernes pasado acusa recibo en la nación chilena. Foro China-África 2018 también nos encuentra en este día con información económica de ese lado del mundo, donde lo que sobresale es el anuncio de Xi Jinping a la hora de subir inversiones en el continente africano. Y en esta América Latina vamos a ver cómo sigue la polémica en torno a la renegociación del Telecán que adelanta por separado a Estados Unidos con Canadá luego que hiciera Trump lo propio con México a espaldas de Canadá justamente. Las conversaciones que terminaron el viernes sin llegar a ningún acuerdo estuvieron asignadas por las reiteradas amenazas de Trump de firmar únicamente un pacto sobre términos que favorezca únicamente a su país, algo a lo que Ottawa obviamente se ha manifestado totalmente en contra. Las conversaciones quedaron entonces postergadas para esta semana. Hay expectativas y pulsos totalmente diferentes. Mientras Trump espera llegar a un acuerdo por el Telecán en tres meses y si México espera que las negociaciones sean trilaterales, hay pulsos allí y conversaciones que no ven su fruto final. Las exportaciones de carne uruguaya suben a un 9% en los primeros ocho meses de este año con un total de 1.272 millones de dólares, siendo China y Unión Europea sus principales destinos. Los principales espacios que están planteados para las ventas uruguayas fueron China, 541 millones de dólares con un 42,5% de volumen total. Segundo lugar decíamos Unión Europea, 19,1%, 23 millones de dólares. Y le sigue el Telecán con un 14,1% y 179.609 millones de dólares, significando todo esto, buenas noticias para Uruguay. Es el doble de lo que exporta Argentina, destacaba Pablo Caputi del Instituto Nacional de Carnes en el año 2013 y ya para esa época planeaban posicionarse en volumen como el sexto exportador mundial detrás de India, Brasil, Australia y Estados Unidos. Hoy por hoy Uruguay es el único país del mundo donde la trazabilidad individual es obligatoria para todo el rodeo vacuno y con esto ha conseguido este volumen de exportaciones. Estados Unidos celebra el Día del Trabajador con balance mixto, un poco y un poco. Mientras registran indicadores económicos favorables, también se refleja allí el aumento de la inequidad y el estancamiento salarial. A pesar que las autoridades económicas resaltan hay un 3,9% del nivel de desempleo y una economía que creció al 4,2% segundo trimestre, Newsday sostuvo que los salarios se han estancado, mientras que las cifras económicas esperanzadoras enmascaran a las personas subempleadas, a los que trabajan independientemente, sin beneficios, a los que carecen de habilidades necesarias para el mercado digital o simplemente a las personas que dejaron de buscar trabajo. En Estados Unidos, según el Instituto de Política Económica, los jefes ejecutivos de 350 empresas principales ganaron un promedio de 312 veces más que sus empleados en el año 2017. Otro medio de comunicación, de Berkshire Eagle, de Massachusetts, divulgaba un editorial con el título Trump le está fallando al trabajador estadounidense, en el que critica el impacto de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2017, aprobada digo, y también critica la política arancelaria del mandatario. En Venezuela, este lunes, el presidente Nicolás Maduro dio inicio al plan de ahorro en oro. El jefe de Estado fue el primero en invertir en este plan, comprando un lingótico de 1,5 gramos, que es el más económico. La iniciativa nace como un incentivo a la salud económica del país. Entre sus beneficios figuran el incentivo que da el Estado para este uso de moneda como instrumento de ahorro efectivo, la inversión para la familia que representa. El oro es un bien que se aprecia con rentabilidad en el tiempo y de esta forma el beneficio siempre será mayor que cuando se compró, que cuando se adquirió. Por consiguiente, es estable. También aparece como un beneficio la posibilidad que sea monetizado en lapsos establecidos, en caso que el propietario lo desee. Y además, el título valor de la compra aurífera puede ser usado como parte de activos para solicitar créditos válidos de aceptación por entes bancarios públicos y privados en toda la República Venezuela. Allí seguían todo el procedimiento de la mano del presidente Maduro. Vamos a decirles también, en Chile, el dólar está cerrando en su nivel más alto desde junio de 2016, debido a los coletazos que, dice, recibe desde República Argentina. Diarios locales indican la turbulencia cambiaria. La pandemia ubica el tipo de cambio a 683 pesos el pasado viernes, significando una alza de 4,9 pesos respecto a la jornada anterior y otros 11,8 pesos en comparación con el miércoles pasado. En lo que va de 2018, el peso chileno se depreció a 9,26%, arrastrado principalmente por esta corrida del dólar en Argentina y por la tensión comercial Estados Unidos-China. ¿Por qué las tasas de interés suben y bajan como las mareas? Según expertos de la economía ortodoxa, el aumento o no de las tasas de interés deviene de la aplicación de instrumentos para reducir la inflación o para fortalecer la moneda nacional. Partiendo de que la inflación es el producto de demasiado dinero combinado con muy pocos bienes, estos economistas aseguran que la única forma de controlar la inflación es reducir ese incentivo para gastar para hacer que la gente piense hasta tres veces antes de comprar algo nuevo. Conclusión, la única forma de controlar la inflación es elevando las tasas de interés, una medida que puede funcionar pero a un alto costo, ya que dificultan a la gente tomar dinero prestado o comprar lo que alguna vez soñaron tener, por ejemplo una casa o un auto. Cae la demanda lo que obliga a los empresarios a no aumentar los precios de sus productos porque de lo contrario no los podrán vender. Sin embargo, esto no necesariamente es así. En Estados Unidos en la década de los 80 se popularizó el envío a la oficina de correos de la Fed cientos de ataúdes llenos de llaves y otros centenares de envíos de tablones de madera que simbolizan en el primero de los casos la muerte del negocio de la venta de autos y en el otro tablones de madera de casas que nadie podía comprar con mensajes dirigidos al propio presidente de la Reserva Federal estadounidense para ese entonces Paul Volcker debido al aumento de las tasas de interés que lejos de mejorar la economía estadounidense complicó la vida de sus ciudadanos y la quiebra de muchos negocios. Entre tanto, la subida de las tasas de interés a un 60% en Argentina cifra de las más altas del mundo también le complicará la vida a más de uno. Y es que para frenar la corrida del dólar el gobierno de Cambiemos ha optado por la vieja receta de subir las tasas de interés a niveles nunca antes vistos con efectos duros para la población y negativos para su economía pues lejos de contener la corrida el peso aumenta su devaluación a mínimos históricos. Se fugan las reservas y en lo concreto para las decenas de miles de personas que optaron por créditos hipotecarios cuando la tasa de interés era de 26%. Ahora ven peligrar sus viviendas por el esquema de crédito que necesariamente tendrá que modificarse. Mientras otros argentinos hacen cuentas cambian sus pesos a dólares y se preguntan, por ejemplo ¿Cómo es eso que dicen los economistas en televisión de que la financiación de tarjetas de crédito aumentará 120%? Nadie lo tiene muy claro. Lo vamos a ir develando en el espacio de análisis cuando hablemos de República Argentina. Allí ese interrogante en este momento queda en suspenso. A la vuelta de la pausa vamos a ver qué está pasando. China, África, hay un foro, hay grandes anuncios. Ya les ampliamos. Beijing abrió este lunes la cumbre del foro de cooperación China-África 2018 donde apuestan por fortalecer vínculos en el marco de la cooperación sur-sur. La iniciativa China, la franja y la ruta es eje central de este evento porque el megaproyecto apunta a una mayor inversión y construcción, levantamiento de infraestructura a lo largo de Asia, África y también Europa. China es el mayor socio comercial del continente del continente africano e invirtió promedio desde el 2015 3.000 millones de dólares al año. Con notable progreso en la cooperación industrial en sectores caso manufactura, finanzas, turismo, aviación. De acuerdo a autoridades asiáticas, este foro atrajo la participación más amplia de empresas africanas. Cifras oficiales sitúan esa participación en 2.088 asistentes, incluidos 1.019 participantes chinos y 1.069 participantes africanos. Fue durante la apertura de este foro en el momento en el cual el mandatario chino prometió un desarrollo sostenible para todo el continente africano. Cuando se habla de números, Xi Jinping dijo que se alentará a las empresas chinas a invertir unos 10.000 millones en el continente en los próximos tres años. Canceló parte de la deuda de las naciones africanas más pobres y además ofreció una buena suma para el financiamiento, del cual advirtió no deben destinarse a proyectos de vialidad. China está dispuesta a proporcionar asistencia gubernamental, ofreciendo otros 60.000 millones de dólares en financiamiento para África. Incluirán 15.000 millones de dólares en ayudas, préstamos sin intereses y préstamos en condiciones concesionarias. La deuda del gobierno con los préstamos libres de intereses de China a fines de 2018 se cancelarán para los países africanos pobres endeudados, así como para las naciones en desarrollo en el interior del continente y las pequeñas naciones insulares. China también ampliará sus importaciones de África, especialmente para productos que no sean de recursos y facilitará la emisión de bonos de instituciones financieras y africanas en China. Mientras tanto, a su turno, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, manifestó la importancia de tener a China como un socio comercial y dijo que esta cooperación China-África favorecerá el crecimiento de todos los involucrantes. Ahora, para nosotros, también es importante tener a China como un socio en todo esto, porque China está desempeñando un papel muy constructivo en el continente africano. La ayuda del continente africano a no solo desarrollarse como un país que desea tomar recursos, sino como un socio. China es un socio igual para todos los países que forman parte de esta reunión del Foro para la Cooperación entre China y África. Y es un socio en el desarrollo, en el crecimiento económico y en el avance de los intereses de todos los países de África y China. ¿Qué dicen los ciudadanos africanos sobre la noticia? Vemos. Nuestra generación joven nunca lo supe. Mis hijos nunca supieron cómo construir caminos, nunca supieron siquiera cómo mezclar la arena, el lastre, pero ahora tienen todas esas habilidades. Ahora pueden construir casas uniformes. Eso es porque los chinos vinieron y la campaña les enseñó cómo hacer ese tipo de trabajo. Los chinos están enseñando sobre esta tecnología. Hace que la capacidad de los agricultores y también los graduados de las escuelas mejoren para saber cómo producir plátanos. En similar sentido, el canciller Wang Yi dijo al recibir a las más de 50 delegaciones africanas invitadas que la cooperación de ambos bloques avance hacia la creación de una comunidad estrechamente conectada hacia un futuro que será compartido. Hemos llegado a un consenso sobre el tema del Foro de Cooperación China-África, que es una cooperación de beneficio mutuo y la creación de una comunidad china-áfrica más estrechamente conectada hacia un futuro compartido. Este es el deseo mutuo tanto de China como del pueblo africano y cumple con los requisitos para el progreso histórico. A la vuelta de la pausa, Macri, ajustazo al segmento de análisis. de análisis. de análisis. de análisis. La estampida del dólar en Argentina llevó al presidente Macri a asumir medidas de emergencia. El viernes el billete verde se ubicó por encima de los 40 pesos. Hasta hace una semana las argumentaciones oficiales se basaron en ruidos externos, primero, luego la lira turca, después las tensiones entre Estados Unidos y China, la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la devaluación en Brasil. Pero todos saben que el problema radica en causas internas. Hoy el presidente Macri ratificó en su discurso su modelo económico al tiempo que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, anunciaba un paquete de medidas de ajuste para reducir el déficit fiscal y negociar un nuevo desembolso con el FMI. Deuda para pagar más deuda. Resaltamos el impacto negativo que tendrá hacer el traspaso de la tarifa social y todos los subsidios al transporte a las provincias. Y resaltamos también el fin del gradualismo, que era bandera justamente de promesa electoral del presidente Macri. La corrida cambiaria no cesa y se torna amenazante, incluso para los actores del gobierno que pese a todo lo que se han inventado para tratar de frenarla, no han logrado salir airosos. La estampida del dólar frente al peso les ha llevado a tomar decisiones desacertadas, entre ellas la venta por parte del Banco Central de sus reservas en dólares. Reservas que previamente tuvo que pedir de urgencia al Fondo Monetario Internacional ante el acoso de los mercados. Lo impactante es que en apenas dos meses, Argentina ya se ha gastado más de la mitad de las reservas prestadas por el FMI y ni aún así ha conseguido frenar el desplome de su moneda. Las reservas internacionales rifadas a precio ganga suman 6.051 millones de dólares desde la primera convocatoria en junio pasado. Esas reservas fueron entregadas a un precio promedio de 29 pesos, cuando la cotización del dólar era de 40 pesos por unidad. Diversas voces aseguran que esta venta desesperada tiene un solo motivo, y es que se están acabando a una velocidad mayor a la prevista los dólares de libre disponibilidad provistos por el FMI. De los 15.000 millones girados a la cuenta del Banco Central el 22 de junio pasado, solo la mitad puede ser utilizado sin restricciones. De esos 7.500 millones se remataron 3.500 según la entidad que conduce Luis Caputo, o 5.500 de acuerdo al cálculo que realizan los técnicos del FMI. La disputa por esa diferencia de 2.000 millones de dólares fue saldada a favor de la posición del fondo al disponer el recorte en la liquidación diaria de dólares de 100 a 75 millones y luego a 50 millones. La otra mitad de la primera cuota del préstamo son precautorios para fortalecer el stock de reservas y no pueden ser vendidos en el mercado. Además de intervenir en el mercado vendiendo divisas, el Banco Central decidió subir los tipos de interés hasta el 60% y ha elevado las reservas que tienen que mantener las entidades financieras en el Banco Central en otros cinco puntos. El objetivo es retirar pesos del mercado para reducir su oferta y elevar su precio, pero el coste es muy alto. El coste del crédito se dispara y afecta gravemente a las familias y las empresas, además de incrementar el temor al corralito. Ante esta situación, el presidente Macri se abraza con más fuerza al Fondo Monetario Internacional. Solicito el adelanto de los desembolsos del acuerdo de financiamiento a stand-by por 50.000 millones de dólares. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. No conforme con eso, pidió también un esfuerzo para los exportadores para que su aporte al país sea mayor, quiere decir, traducido, vuelven las retenciones a los exportadores, interpretadas como una señal de debilidad de este programa económico y certidumbre de que el país no tiene los dólares suficientes para cubrir el agujero externo por estas políticas de desregulación cambiaria, financiera y comercial de los últimos dos años y medio que han propiciado la huida de los dólares. Al asumir Macri en 2015 prometió que llegarían al país una lluvia de inversiones, pero a la postre estas no fueron al sector productivo, sino que se quedaron en la mera especulación financiera. Abril fue el primer momento de caída, menos 0,9% de la actividad tras 13 meses de alzas. Le siguió una baja del Producto Interno Bruto de 5,8% en mayo y de 6,7% en junio, en la comparación interanual. En el primer semestre de 2018 acumula ya menos 0,6% y se proyecta una contracción de 1% para el cierre del año. La tasa de interés fue elevada recientemente de 45% a 60% en un intento desesperado por frenar la fuga de capitales. Pese a las astronómicas tasas, la inflación crece y de enero a julio fue de 19,6%. La meta anual de 15% para 2018 fue abandonada y gobierno y analistas coinciden en que la inflación cerrará el año en 30%. En palabras del exministro de Economía, Axel Kicillof, la economía macrista es un mal plan, mal aplicado y fuera de época que conduce fatalmente a la desindustrialización, a la exclusión social y al sobreendeudamiento, lo que germina en una gran inestabilidad financiera era susceptible a cualquier chispa externa. Estos intentos por controlar el valor de la moneda mediante el sacrificio de reservas tampoco pudo parar la devaluación. La subida del dólar se ha traducido inmediatamente en mayor inflación, un impacto directo en los precios. Miremos entonces cómo va. Aumentaba el dólar y el precio de los combustibles, también se iba para arriba, hasta 12% subía. En el caso de YPF, tercera vez en menos de un mes que la empresa sube el precio de sus productos. Además, voy aquí aumentando, gas, metrogas, también tarifazo, hasta el 94% sube el precio del metro cúbico del fluido, mientras que gas natural fenosa, que es otra empresa que distribuye el producto, eleva su pretensión al 200%. Mañana hay audiencia pública para tratar este tema. Por la devaluación hay suspensiones temporales en la venta de alimentos. ¿Por qué? Porque al no tener precio del dólar por la estampida, se quedaron sin ese dólar marcador que determina justamente el precio cuando el producto es importado. Y además, ha habido repercusiones como esta, que vamos a ver en Clarín en este momento, y también estaba subida en Twitter la información. Allí la subí. Por la devaluación, a los uruguayos les prohíben comprar más de 5 kilos de alimentos en Argentina. Ahí tienen la información si la quieren ampliar. Pero hay otro dato realmente. ¿Ustedes creen que todos perdemos con esta devaluación? No, señores. Hay súper empresarios, súper buitres, que han hecho su agosto realmente. ¿Quién gana realmente con esta devaluación? Hay una banda que saquea el país. Y, por ejemplo, el destape, también tenía esta información. Subida la hemos mostrado en nuestros espacios. ¿Cómo? Ante estallido de los precios, ante la subida del dólar, ante todo el panorama de incertidumbre, hay quienes hacen su propio negocio. Por lo tanto, se les miente a Macri cuando hoy dice queremos un país para todos. porque el presidente está al frente de esta banda. Allí lo tienen, dicho por el destape, que saquea el país. Macri ha ganado 17.553.879 en pesos luego de toda esta movida. Cerramos rapidito con indicadores petroleros. Petróleo venezolano promedio 468,95. Yuanes, cotizan yuanes por barril. WTI está en 69 dólares con 92 céntimos por barril. OPEP, anclado en 75,74 dólares el barril. A todos, muchas gracias.